Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalano vamos a continuar con nuestro hospital y tenemos un problema ahí de flaqueo de médicos porque está en mi curso Se instala cagada en el hospital, hay demasiada gente hoy Todo porque se me ocurrió mandar el curso de formación y la fila de gente que necesito ser atendida es demasiado grande Ahora, sí, ya están ahí Miren, vamos a tratar de ver qué pasa porque la verdad que no... No sé si solamente un médico se lo puede dar Ya falta poco ya, falta poco para que... para que termine el curso Falta poco ya, miren, fíjense que ya está casi completado Veamos Y a la casa, ascender Cura a 10 pacientes, está bien A ver a donde estira un poco a esta, le gustó el hospital Creo que tenemos la infraestructura bien grande, fíjense, para poder curar a 10 pacientes rápidamente Estoy seguro que tenemos una infraestructura bastante grande para hacerlo Lo he construido bastante bien esta vez, creo que es mejor que cualquier otro Y ya terminó el curso, fíjense que ya están Y ya aprendieron, así que ahora se pueden ir licenciados Se pueden ir licenciados con el nuevo título de psiquiatra Pero tienen que ir a atender las consultas ya, porque hay demasiada gente esperando Las tres consultas da abasto, pero claro, cuando están todos los médicos Si no están todos los médicos Una consulta general es bastante rápida Forma a tres miembros del personal Va a ser bien difícil, la verdad O sea, fíjense que durante el curso Esto me tomé un tiempo, o sea, me tomé un tiempo y quedó la cagada Mientras que ese tiempo pasaba, o sea, que no La cringa de payasos, esa es la cringa que esta necesita Ahora para eso necesito comprar un lugar Como este Ya no tengo espacio, así queda lo mismo Veamos los premios Joven, promesa Los premios del año Y un muerto, o sea, estamos Relativamente bien dentro de todo Pero Es difícil Tienen la cantidad de filas que tenemos Tengo que hacer más consultas Y eso va a ser lo primero que va a construir Más consultas Tengo demasiada gente esperando Muchas Entonces Por ahora voy a bajar un poco el tiempo Voy a dejarlo ahí en normal Y voy a hacer consultas Necesito hacer las consultas Es lo que más tiempo me está tomando O sea, tengo como un flaqueo de Tengo demasiada gente Que necesita consultas Y no la está teniendo Porque no damos abasto Con los médicos que hay ahí Son bastante pocos, la verdad Son tres Pero en este momento Nuestro O sea, nuestra clínica Está por encima Del sobrecupo que tenemos Así que Tengo que ver si es que Necesito Ampliar los baños O estoy bien con ellos No lo sé Entonces Quiero ver si con esto Ya se libera un poco El tema de las consultas Quiero ver eso Porque ese espacio Lo voy a dejar para eso Lo voy a dejar para Para consultas Clínica de payaso Me falta más gente Me falta más gente Más personal Que Debo entrar, ¿no? ¿Vas a entrar? ¿O no perteneces ahí? No, no pertenece ahí Lo voy a dejar Lo voy a dejar ahí Aquí yo creo que Ahí está Un enfermero Vamos a contratar Un enfermero básico Y a ver si yo puedo Estoy gastando He gastado bastante, la verdad Haciendo tres empleados Y ahí está Forma tres miembros Del personal Me dice Y aquí está Y puedo formar a alguien A cualquier diagnóstico Por ejemplo Diagnóstico nivel 2 Y acá tengo un doctor Que hace eso Y acá tengo gente Que obviamente Puede tomar ese curso Ahora el tema es que Sí, claro Cuando tome O sea, cuando tome Esa opción El hospital Empieza A no funcionar Tan bien Porque La persona Que Que hace Abandona Los puestos ¿Me entienden? Durante el periodo El tiempo Del 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 Enseño Del curso ¿No? ¿No? Announcement Try not to die Nurse, please go to the pharmacy Durante el tiempo Que no tengo No tengo Necesito contratar Más Más Ausis Más Boleón La verdad Sí No, no están dando Abasto La verdad No, no están dando Abasto La verdad No 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 El baño Creo que igual Está bastante mal Vamos a tratar Otro boleo Necesito tener Personal suficiente El boleo Es un personal Es el personal Básico Uuuu Miren Es un personal Básico Es el personal Que lo que hace En pocas palabras Limpiar Y encargarse De todo Ok O sea De rellenar Las máquinas Y de hacer Todo ese tema O sea Es súper importante Es tan importante Como un médico Dentro de la clínica Diría yo De la clínica Entonces al final Todas Todas las personas Tienen un puesto Muy importante Dentro De la clínica No solamente Los mails Hay que dejar Eso bastante Claro O sea Todos tienen Algo importante Dentro Del proceso De esto Toda persona Es importante Y siempre Van a haber Cupos Que se van a requerir Meter Esto está Tanto en el juego Como en la vida real Por ejemplo Aquí Ella No da abasto O sea No da abasto Para la cantidad De personas Que tiene En fila Tiene siete Personas En fila Ya no le da El cupo Me entiende Incluso todavía No termino Ahora No tengo Tanta plata Pero Igual Llego Y Fíjense Que todavía Me faltan Enfermeros Y todo Tengo Que entrenar A esa gente Que me Me falta Llego Dos Me falta Uno Hemos logrado El primer Positivo Forma Seis Tengo Que formar A seis Personas Más Todavía Imagínense No Chico Entonces Veamos Y así Liberaron Fíjense Y volvieron Todos A la normalidad Hasta A lo que Realmente Era Necesitábamos Remember that you are strong and blessed, that to live is to learn, and that all bad things happen for a reason. Esto de ascender es realmente fácil, simplemente es ascender y lo otro es entrenar a gente, es todo. Voy a guardar un poco, porque todavía no puedo, tengo que atender a la gente. Eso es el que apura tres fantasmas no me ven. Solamente es cuando muere alguien. Y aquí yo podría mejorar si quisieran las máquinas. La puedo mejorar, igual que esta también la puedo mejorar. Esta también la puedo mejorar. Ahora, por ahora, solamente voy a mejorar esas tres. Esta también puede mejorar, ¿no? No, no, esa no puede mejorar. Mientras... Ya ascendía uno, a ver. Dentro de todo, voy súper bien. Aquí se va a morir uno, se va a morir probablemente este, bueno. Salud baja. Tiene que ir al baño. Tiene que ir al baño. Necesito crear un baño un poco más grande, porque se está... Ahora, el tipo se va a morir si estos tipos no terminan rápido de mejorar la máquina. ¡Haga! Oh, por favor. A ascender, ahí tengo otro asentimiento desde... ¡Vamos! ¡Se está muriendo! Hijo mío. Se está muriendo... Se murió Hay una persona que se muere Y ahora vuelve toda la normalidad Dos muertos Se va a descartar Pasamos, pasamos de ahí Probemos lograr eso Y acá todavía sigue mejorando Fíjense la cantidad de gente que hay aquí Que se necesita, o sea, demasiada gente O sea, esto es una Un diagnóstico general Voy a tener que hacer una sala de diagnóstico general Sí o sí A la mierda O O no sé Es que igual tengo mucho espacio, o sea, igual podría Ser una sala de diagnóstico más pequeña O más grande Da lo mismo, la verdad O sea, en este momento me atoré Y fíjense que cuando compras O sea, cuando compras una de estas cosas Va para toda la sala Ojo Y ahí tengo un póster nuevo de payaso Necesito contratar a alguien más Se han muerto, creo que dos personas Pareciera Ah, puedo de verdad que puedo comprarlo Se me olvidé, se me olvidé Puedo poner el banco que yo quiera Pago el costo nada más Se me olvidé, se me olvidé Ahora hice otra sala de diagnóstico general Por si necesitábamos gente que quiera hacer diagnóstico realmente Igual acá, miren la fila que hay aquí O sea, siete personas, seis personas Que demasiada gente que quiera Me voy a necesitar de hacer otra sala, pero cardiología aquí O sea, voy a sacar eso No me sirve de nada por ahora ahí Voy a hacer esto simplemente porque Necesito también ampliar mis baños Estoy flackeando en eso también Como antes tenía el espacio demasiado pequeño No me alcanzaba Pero ahora La verdad que tengo mucho espacio Y ahora mismo Es bastante grande el baño que voy a poner Bastante grande Pero prefiero hacer esto de una vez Se lo juro Secao No! 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 Eso va a salvar mucho la verdad, pero sigo teniendo colas muy largas, a pesar de que tengo ahí... Tengo tres alas... Fíjense que a pesar de que tengo tres... Tengo tres consultas... Tres, tres consultas... Afilo, me voy a tirar con una impresión grande... No... Cada vez que crecemos más... Más personal de limpieza es necesitado, así es hecho... Se muere más gente, güey... Créanme... No todos deberían ir acá, o sea, es absurdo... Si tengo más salas... O sea, si tengo para atender acá... ¿Por qué no vienes acá y te atiendes acá, güey? Tienes espacio suficiente, no es que... O sea, yo buscaría... Si la clínica es grande, busco nomás... Digo, ¿qué? Si yo necesito atenderme en otro lado, ok, me atienda... Lo que necesito es que me atienda... Y eso es todo lo que necesito acá... Y de hecho voy a hacer otra sala más... O sea, para atender... Solamente para tener más... Más pacientes... Más pacientes... Contrato algo no tan... No tan bueno porque... En algunos casos porque me conviene, ¿ok? Ellos quieren formación... De hecho... Voy a esperar... Entonces tengo... Tengo seis... Salas de médico general... Para atender... Que es harto... Ahora, necesito algo que no he hecho... Y que es... Otra sala de personal chicos... Pero algo decente, o sea, realmente decente, porque mi otra sala es una basura, así de simple. Ahora, aquí sí voy a pagar por todas estas cosas, porque la verdad que quiero que mi gente se sienta bien. Dentro de todo eso. Ya es hora de mejorar la sala que tengo allá, no miren, ya es la otra sala muy pequeña. No, lo mismo es mierda, no me interesa tener algo amaynado. No me interesa. ¿Qué te he visto? ...plundir los misterios del universo, como, ¿cuántos planetas ahí apoyan la vida? ¿Y qué es otra palabra para Thesaurus? Una lámpara... ...más preguntas existenciales después de esto... ¡Qué verga, güey! ¿Qué dicen? ¿Por qué tendría esto arriba del otro, güey? ¿Por qué se haces aquí? ¿Por qué tendría que el otro? ¿Como a ver este? ¡Para que ver! ¡Para que ver! ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se quedará el otro? Miren la fila de gente Increíble A los payasillos No paro No paro de construir Porque no me alcanza Espacio No me alcanza No tengo espacio suficiente Para atender a todos Así que siento Necesito Ampliarme aún más Porque no me cabe Me dice que las plantas Necesitan agua Increíble Increíble El flujo de gente Que hay entrando Es demasiado Demasiado Necesito Necesito más gente Que se encargue De limpiar No tengo No me da basto Todo lo que necesito Así de simple No me da basto Simplemente No me da basto Simplemente no me da basto Pero la farmacia Igual ya me quedo pequeño Y... Voy a tener que comprar Un sitio nuevo Porque ya no me da Fíjense Fíjense Esa farmacia Toda esa gente Quiere formación La farmacia Está que revienta Así lo digo No me da Es increíble En serio O sea Mejoro una cosa Y ya necesito otra cosa Inmediatamente Esta farmacia Está reventando O sea Necesito hacer Una farmacia Ya No paras No paras En un segundo Aquí Porque Tienes tanta Capacidad O sea Tanta necesidad Que realmente Necesitas contratar La gente Necesaria Para tener El acceso A A la verga Entonces Ya tengo Otra farmacia La gente Debería Empezar A separarse Un poco Y voy a empezar A Entrenar A entrenar Gente Em Voy a ir así Porque Aquí hay varias personas Que quieren formarse O sea Fíjense Toda la gente Que quiere formarse Hay mucha Voy de a poquito Mucha gente Quiere formarse Así que Hay que partir Porque a poco Diría yo Algo que no he hecho Es Esto Una enfermería Voy a tener que hacerlo Se me había olvidado Completamente Ahora Yo tengo que terminar El episodio Pero Esto va a ser Lo último Que voy a hacer Necesito hacer esto Chicos Se me había olvidado En serio La enfermería Es una de las cosas Que Diría yo Si no me equivoco Se me está muriendo Mucha gente Por el simple hecho De que no tengo Suficientemente Camas No tengo Suficientes Camas Disponibles Para todo el mundo Entonces Pasa eso Ya con este update O sea Con esta mejora Deberíamos Estar un poco Más relajados Y no estar corriendo Por todo Porque últimamente Hemos estado corriendo En todo este episodio Entonces Ya con eso Debería mejorar Un poco O sea La gente Debería empezar A venir Para acá Sería como Lo ideal Entonces Se me ha muerto Mucha gente Bien O sea No debería Debería Ausencia De enfermera Yo contraté Una enfermera Ya tengo que contratar Otra Porque la verdad Que aquí Hace falta De enfermeros Lo que más Hace falta ¿Qué? Ah Una recepción Eso era Algo que no tenía Que interesante ¿En serio? Fíjense Mucho más moderno ¿Qué? ¿Qué? Oh Oh Interesante Dicen que se vea ridículo, pero cuando el mundo necesita un héroe, un héroe debe ponerse en su espandex. Interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Muy interesante. Demasiado. Así que chicos, ya me tengo que ir con este episodio porque ya hemos pasado el... Hemos pasado ya la... Todo. El tiempo. Así que nada, ya saben, suscríbanse, hit like, comenten, por favor, compartan el canal y los veo en un próximo episodio, cuídense.